¿Qué tal, VLceros? Bueno, pues este videoblog es un poco una excusa para poder hablar un poquito con vosotros. La verdad es que hace mucho tiempo que no tengo ningún contacto directo con vosotros a través de este tipo de vídeos, porque desde que dejé los VLC y antiguamente los paseos por las nubes, pues la verdad es que no me comunico mucho con vosotros en vídeos. Y bueno, he aprovechado que mi hermana acaba de volver del crucero y me ha traído estos regalitos, y digo, pues voy a enseñárselos a mis VLCeros y aparte pues les comento unas cuantas cosillas que me sabe mal no charrar con ellos, como hacía antiguamente. Y bueno, primero enseñaros los regalitos. El primero de ellos es una camiseta del Italian Style con los 500, muy bonicos, el verde, el blanco y el rojo. También me ha traído pues un llaverito de I Love Pizza. Se ha hecho la típica foto sujetando la torre de pizza que se la pedí porque es que me gusta mucho ese tipo de fotos. Y por último me ha traído la sudadera de la Universidad de Roma. Ay, recordando mis tiempos universitarios. Hace tanto tiempo. Y bueno, pues nada, quería hablar un poquito con vosotros de... pues llevo ya un año con esto de YouTube. Bueno, llevo un poquito más, pero con este canal un año ya en serio intentando que no me lo censuren, que no tenga ningún strike, ningún vídeo con copyright, todo con contenidos originales o doblando animaciones que sus creadores me han dado el oportuno permiso para poder doblarlos. Y bueno, la verdad es que en este año han pasado muchas cosas. He conocido a mucha gente, he crecido en suscriptores, he conseguido el partner, que era algo como que... uff, cuando empiezas dices, Dios, eso no voy a llegar nunca. Y ahora miro y tengo casi 5.000 suscriptores y digo, joder. También hay que darle gracias a Vaxa, que... VaxaTV, que con su canal pues me ha reportado muchos suscriptores, me los ha derivado. También mi colaboración con OutConsumer y este último vídeo en el que nombrábamos a J.Pelirrojo. Y que gracias a J.Pelirrojo, que nos nombró en uno de sus videoblogs en su canal secundario, pues han venido muchos de sus suscriptores a mi canal, me han conocido, les ha gustado más o menos lo que tenía en mi canal y se han suscrito. Ahora lo complicado es que todos esos nuevos suscriptores se queden al ver el nuevo contenido o el contenido que está por llegar. Seguramente vean este vídeo y digan, ¿qué coño es esto? Y se desuscriban, pero bueno, siempre pasa. En los vídeos siguientes a una oleada de nuevos suscriptores estoy bastante acostumbrada y la verdad es que prefiero que la gente que se quede en mi canal sea porque le gusta el contenido, porque le gusta lo que hago en general y no por un vídeo en concreto, porque la verdad es que un vídeo en concreto pues es un vídeo en concreto y no se puede superar. Y ya está. Esta nueva temporada viene bastante vacía porque he intentado contactar con nuevos creadores, pero no parecen muy por la labor de dejarme doblar sus contenidos. Así que por eso empecé con La mujer que molesta y con otros proyectos que a ver si le voy dando forma, porque he visto que depender de contenidos de los demás pues llega un momento en que ya no puedes seguir. Es decir, llega un momento en el que doblas lo que tienen y ya está, no puedes seguir adelante, sino es que buscas otro que te proporcione animaciones. Entonces vamos a seguir doblando la serie medio lleno, que hasta ahora hay seis capítulos, vamos por el capítulo 2. Voy a seguir doblando también las animaciones de Anthony Price, de Kraid. Ahora va a empezar una serie nueva de Othval, una chica con el pelo naranja, muy divertida. Y bueno, seguiré también con las animaciones de Oscar Baldwin y alguno más, pero vamos, que hay un poquito de sequía en cuanto a animadores que me ceden sus animaciones para poder doblarlas. De todos modos, como siempre os recuerdo, no solo publico contenido en este canal, que es el oficial, también tenéis el canal MaceDoblaje2, lo tengo ahí en canales recomendados, que es donde suelo subir los takes con peligro de contenido con copyright, es decir, series de televisión, la mayoría, o películas. Pero bueno, de vez en cuando sí que hago takes sueltos y los cuelgo ahí, porque me gusta, me gusta doblar personajes de series que me llaman la atención y tengo en mente algún take de alguna serie que no he tocado, tipo Californication... No lo sé, ya veremos. Quiero probar también con personajes un poco más maduros, ya no tan chicas jóvenes estilo Penny y demás, que creo que más o menos las tengo un poquito explotadas. He llegado a cogerlos un poco quizás el tranquillo, aunque no las haga del todo bien, porque yo sé que todavía me queda mucho para llegar a ser una gran actriz de doblaje, pero bueno, creo que más o menos las tengo dominadas y necesito ampliar mis registros y buscar nuevas alternativas para abrirme el campo. Así que quiero, lo que he dicho, intentar doblar cosas de personajes más adultos, o sí, de mayor edad que la mía, o que los 20 años, o que la adolescencia. Y bueno, otro de los puntos que quería tocar con vosotros es que hace unas semanas subí un audio relato, de los que suelo subir al canal Un Mundo de Relatos, pero la verdad es que estoy sola en el proyecto en cuanto a montaje, dirección y demás, porque está claro que la parte de diseño la lleva Bernabé Ginés, y bueno, no soy solo yo la que le pone voz a los personajes de los relatos, que no soy yo sola la que lleva el proyecto, pero sí el peso, ¿no? Es la dirección, el montar, el publicar, el vamos a publicitarlo, vamos a pasar links, vamos a no sé cuántos, y llega un momento en que pones tanto, tanto deseo en un proyecto y ves que no da sus frutos y te replanteas, es que no gusta, es que no sé. Yo sé que ese tipo de contenidos es muy limitado, que no a todo el mundo le gusta, pero bueno, siempre te toca un poco ahí la fibra sensible y dices... Y entre que una no está muy animada, y esas pequeñas cositas pues te hacen, lo que he dicho, replantearte las cosas. Entonces dije, bueno, voy a intentar publicar, aunque sean los, las, los, las, los, las, los audio relatos que locute yo en mi canal para intentar, a ver, o para más bien probar si a la gente le gustan y si acaso algunos de ellos publicarlos en mi canal y no en el canal de Un Mundo de Relatos donde parece que pasan un poco desapercibidos. Y bueno, la verdad es que tuvo más manitas arriba que manitas abajo y bueno, voy a intentar probar los nuevos audio relatos que hagamos, publicarlos en mi canal. Tengo una pequeña recreación vocal de un fragmento de mi novela de Vuela Libre Corazón que he hecho junto a Víctor González que quiero pulir un poquito para colgarla. Así que la colgaré en mi canal a ver si os gusta. Seguiré poniendo si preferís que lo suba o no lo suba, porque la verdad es que sí que tengo en cuenta que a la gente le guste el contenido que subo a mi canal, porque no quiero tampoco estar publicando cosas que no os gustan y ser contraproducente. Tengo también un relato del señor Outconsumer que a mí me gustó, cuando lo leí me gustó, era muy directo y el mensaje muy claro y quería compartirlo con vosotros, le pedí permiso a Rock, él me dijo que adelante. Así que estamos trabajando en él y lo publicaré también en mi canal. Y bueno, hay por ahí varios audio relatos, también cuentos infantiles que probaré con un cuento infantil en mi canal a ver lo que pasa. Si recibo 200 de suscripciones diré ¡Madre mía, qué he hecho! ¡¿Qué coño has hecho, María?! ¡¿Por qué has hecho eso?! ¡Bórralo! ¡Bórralo del pasado! Pero no, es inútil borrar cosas del pasado, porque el futuro es lo que importa, no el pasado. Pero bueno, yo quiero intentar proponeros cosas o proponer contenidos a ver si os gustan. Si gustan bien, que no gustan, pues bueno, habré pasado un bache, habré caído, me habré ensuciado, me habré roto algo, pero me recompondré y seguiremos adelante como podamos. Y bueno, después de este pedazo de rollo que me he marcado, pero eso, lo echaba de menos, echaba de menos poder hablar con vosotros y contaros un poco mis ideas de olla y demás y mis noticias y mis actualizaciones del canal y del otro y del otro y del otro. Pues bueno, pues eso, sobre todo daros las gracias por estar ahí durante este año. La verdad es que hay muchos de mis suscriptores que están desde el principio y la verdad es que es bonito, ¿no?, de ver que te comentan un vídeo un año después y dices, mira, esta persona me acuerdo en el primer vídeo que hice, que pedía colaboraciones para no sé qué y me acuerdo que él puso un comentario porque lo puso en el vídeo y tal, ¿no? Te vas acordando de la gente. Y la verdad es que es bonito, es como ha dicho OutConsumer en su último vídeo, que es un viaje y en el viaje te encuentras gente increíble que te da apoyos, otra gente que te critica y te machaca pero aún así, aunque te machaquen, siempre hay que sacarle el lado positivo a todo, aprender de ello y creo que siempre, siempre, siempre ganamos. Aunque te duela, siempre, siempre se gana algo. Así que de verdad, no me enrollo más, porque es que llevo ya dos minutos diciendo me estoy enrollando y corto, así que ahora sí que sí. De verdad, muchas gracias por estar ahí, espero que os gusten las nuevas cosas que están por llegar a mi canal. Si tenéis sugerencias, ya sabéis, en comentarios o en privados, hacérmelo saber, que estoy encantadísima. Ya sabéis que podéis contactar conmigo a través de Twitter, a través de Facebook, a través de Google+, por correo electrónico, como queráis. Me encanta el leeros, me encanta contestaros. Y bueno, de verdad, de verdad, muchas, muchas gracias. Besitos. Adiós.